3, 2, 1 3, 2, 1, 2, 3 140 64 largas en tierra 350 Atención izquierda 5 con cresta 120 Dereza 6 más 140 Creza y dereza 6, 70 A la derecha para el 3, izquierda 5, menos 70 Dereza 4, 40 Izquierda 3, baja y dereza 5, larga Izquierda 6, 50 Dereza 5 más 120 Izquierda 6 para derecha 5, menos 10, cruce 10 Izquierda 4 con cresta para derecha 6, más 80 Dereza 5 más, larga 100 Izquierda 6 y derecha 6 con cresta 80 Izquierda 6, 80 Atención izquierda 6, menos combate para derecha 6, 80 Izquierda 5 muy larga y derecha 6 para izquierda 6 Derecha 6, larga 30 Atención derecha 6, alto grande y derecha 6 más 120 Derecha 4 más con cresta Y derecha 6, menos combate Reduce para izquierda 3 más 40 Izquierda 4 con cresta 230 Derecha 4 con cresta 6, más 10, más 120 Izquierda 5 más para derecha 6, muy larga, se cierra 4 Derecha 5, más 100 Derecha 6, más 100 Izquierda 5 más y derecha 6, larga 130 Izquierda 5, larga se cierra 50 Derecha 6, más 120 Derecha 4, más 70 Izquierda 5, menos y derecha 5, se cierra Izquierda 6, se cierra 3, ataja y derecha 5, menos Para izquierda 6, larga 60 Izquierda 6, más 180 Izquierda 6, más 60 Izquierda 5, más 60 Izquierda 5 más, muy larga Derecha 4, larga 40 Izquierda 5, se cierra para izquierda 5, menos para derecha 5 Atención, izquierda 5, larga, se cierra 3, para derecha 4, se abre 40 Izquierda 6 más y derecha 3, 150 Izquierda 6, larga, izquierda 6 Derecha 5, muy larga, se cierra, 150 Izquierda 6 más, con cresta 500 Atención, salta para izquierda 6 más, 200 Izquierda 6 más, hasta Izquierda 6 más Izquierda 6 más Veta 3, 2, 1, ya Dereza 6, izquierda 5, 40, izquierda 3 Dereza 3, menos de izquierda 5, menos larga se cierra Dereza 4, más para izquierda 5, 40 Pase para izquierda 4 y dereza 4, más 40 Dereza 4, larga se abre Izquierda 4, menos para dereza 5, izquierda 6 Dereza 6, izquierda 5, menos ataja 40 Dereza 6, menos 40 Izquierda 4 y dereza 3, más combate, izquierda 3, más Atención dereza 5, menos combate, 40 Atención dereza 2, 30 Dereza izquierda 4, más larga 40 Dereza 6, izquierda 6, muy larga 30 Izquierda 5, más combate, ataja 40 Dereza 6, larga 150 Izquierda 6, muy larga con cresta Atención dereza 6, con cresta 160 Dereza 5, más izquierda 5 y dereza 6, menos Atención izquierda 6, de cierra 4, inmediato Dereza 3 Dereza 6, muy larga 130 Izquierda 6, menos Atención a la dereza con cresta para izquierda 6, por fuera Dereza 6, más izquierda 6, dereza 5, más izquierda 4, más 40 Izquierda 5, más izquierda 5 Izquierda 6, larga, se cierra Atención dereza 2, malas, se cierra, izquierda 5, 40 Izquierda 5, se abre con salto, 40 Dereza 6, izquierda 6, y dereza 5, menos larga Izquierda 4, más Izquierda 4, 70 Dereza 6, menos Izquierda 6, más Atención dereza 5, combate Izquierda 6, se cierra, muy larga Dereza 4, izquierda 5, menos Dereza 5 Dereza 5, y dereza 4, se abre Izquierda 5, 40 Z Izquierda 5, por fuera Tres, dos, uno Tres, dos, uno Ya Dereza 6, izquierda 5, por fuera 30, 40, derecha 5 menos 30, izquierda 5 menos 40, atención, derecha 5 por puente, se cierra 3, izquierda 13, abre muy larga 40, derecha 430, izquierda 5 menos 100, izquierda 5 más para derecha 3, se cierra, izquierda 5, 150, izquierda 6 menos 50, atención, derecha 4 con marcha, se cierra, izquierda 4 menos, derecha 3 para izquierda, 4 más y derecha 5, 40, izquierda 6, 60, izquierda 5 para derecha 5, izquierda 4 y derecha 4, se abre 40, Atención, derecha 5 con salto, 60, izquierda 5, larga, se abre 40, atención, derecha 5 con creta, no atajes 40, izquierda 6 para rápido, derecha 3 más, izquierda 6, larga, se cierra, izquierda 6, se cierra 50, izquierda 6 y atención, derecha 6, se cierra 3, izquierda 3 más y derecha 5 menos con creta, izquierda 5 por puente, se cierra para izquierda 6, y derecha 5, muy muy larga, 60, izquierda 5, se cierra, izquierda 6 más, izquierda 5, se cierra, larga y se abre y derecha 4, larga, se cierra, izquierda, izquierda 6, izquierda 6, larga, se cierra, izquierda 6, larga, se cierra para la atención, izquierda 5, larga y cruce, derecha 4, se cierra, derecha 4, se cierra, en grava, izquierda 5, 60, izquierda 6 menos, larga, 50, derecha 5 con salto, 100, atención, 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 derecha 6 con creta, atención, atención, derecha 6 con creta, 170, atención, atención, reducción para derecha, 3 más, combate, izquierda 4, se cierra, 40, izquierda 5, 40, izquierda 5, 40, izquierda, izquierda, izquierda 5, menos, atención, izquierda 5, menos, 70, atención, derecha 5, reduce, combate para izquierda, 2, se cruce, 110, 10, programa, atención, atención, izquierda 5, menos, se cruce, para derecha 5, 90, derecha 6, menos, 40, derecha 6 y puente, para izquierda 5, larga y puente, derecha 6, izquierda 6, menos, izquierda 6, menos, 40, derecha 5, menos, secreta, izquierda 5, muy larga, para atención, izquierda 5, menos, combate, se cruce, 60, derecha 6, más, 60, izquierda 6, 120, atención, atención, horquilla derecha, en cruce, izquierda 6, más, combate, 170, atención, izquierda 6, para izquierda, 4, más, por puente, 60, derecha 5, más, 140, Cresta, para derecha, 6, más, y derecha 5, con Cresta, 100, asfalto derecha, 6, 50, derecha, 6, 50, izquierda 4, y derecha 2, larga, grava, para izquierda 6, larga, con Cresta, 50, izquierda, 6, con Cresta, 100, e izquierda 5, con Cresta, y salto, y derecha 6, larga, derecha 5, izquierda 5, menos, 40, atención, derecha 6, con Cresta, para izquierda, 6, 50, derecha, derecha 5, más, combate, por centro, izquierda 5, 30, derecha 6, más, meta. Tres, dos, uno, ya, Atención, izquierda 5, con Cresta, 120, Atención, izquierda 5, con Cresta, 120, derecha 4, muy larga, Pache, y derecha 6, para izquierda, 3, por dentro, con Pache, para derecha, derecha, 5, larga, derecha, 4, menos, con Cresta, para izquierda, 4, se abre, y salta, izquierda 5, muy larga, se cierra. Atención, salto grande para derecha, 5, derecha 4, se cierra, con Cresta, izquierda 5, larga, se cierra, salta, para derecha, 3, larga, con Cresta, 40, Bate para izquierda, 4, se cierra, para derecha, 5, ataja, con gran salto, derecha 3, más, con salto, izquierda 4, más, larga, se cierra, izquierda 5, con Bate, larga, izquierda 6, más, Atención, derecha 3, más, con Bate, 50, derecha 5, más, izquierda 5, más, y derecha 6, muy larga, para la atención, derecha 5, menos, con Cresta, para izquierda, 4, menos, derecha 6, izquierda 6, larga, derecha 5, más, con Cresta, 80, salta para izquierda, 4, más, larga, 50, derecha 5, 100, derecha 6, 60, izquierda 5, larga, y derecha 6, larga, en cruce, reduce para izquierda, 3, 30, atención, Cresta, derecha 2, en cruce, por asfalto, 120, derecha 4, para izquierda, 3, por grama, en cruce, 120, Cresta, por fuente, salta, derecha 6, 50, izquierda, izquierda, 5, menos, 100, izquierda 4, más, con Cresta, 40, derecha 5, menos, con Cresta, 110, derecha 6, 100, atención, derecha 4, más, con Bate, y Bate, izquierda, 5, 50, derecha 6, más, 80, Cresta, y derecha 5, más, con Cresta, izquierda 4, más, larga, y derecha 5, se cierra, 40, izquierda 4, más, y Bate, y derecha 5, más, 80, base, y Bate, 50, derecha 5, menos, y derecha 6, con Bate, 80, izquierda 6, más, con Cresta, 60, derecha 6, con Cresta, 3, 2, 2, 2, 1, ya, 60, derecha 6, más, 160, derecha 6, más, con Cresta, 150, Cresta, 250, derecha 6, más, con Cresta, 260, izquierda 4, más, de Cresta, 50, izquierda 6, 50, izquierda 6, 50, derecha 6, más, y derecha 6, muy larga, 150, izquierda 4, menos, 50, derecha 6, 50, izquierda, izquierda 6, se cierra, 4, para derecha 4, y derecha 5, 100, izquierda 6, larga, se cierra, para derecha 5, y derecha 5, muy larga, se abre, izquierda 6, muy larga, se cierra, izquierda 5, menos, 40, derecha, derecha 6, 40, derecha 6, larga, se cierra, 250, derecha 6, 40, derecha 6, 40, derecha 6, se cierra, para izquierda 4, derecha 4, más, se abre, larga, izquierda 5, menos, se abre, 40, derecha 5, menos, 90, izquierda 5, menos, 70, derecha 5, larga, 140, izquierda 6, larga, 40, izquierda 4, y derecha 5, se cierra, 4, 40, derecha 6, más, congresa, 150, izquierda 6, más, 100, izquierda 5, menos, 40, izquierda 6, 40, izquierda 5, y derecha 6, 240, izquierda 6, larga, por asfalto, se cierra, 250, 150, atención, derecha 6, se cierra, 4, 60, derecha 4, más, izquierda 6, más, congresa, para izquierda 5, con más, se cierra, izquierda 6, con salto, salto 70, izquierda 6, larga, 60, derecha 6, izquierda 6, 40, derecha 6, larga 40, atención, izquierda 4, comparte para derecha, 4, comparte 80, derecha 6, comparte 80, atención a la izquierda, por izquierda 5, comparte para derecha 6, 180, Izquierda 6, larga, se cierra, 90 Izquierda 6 y derecha 4, menos, 70 Derecha 6 para izquierda, 4 más Derecha 6, 150 Izquierda 4 más para derecha, 6, 80 Atención, bate para derecha, 6, 60 Izquierda 6, se cierra, 5, 40 Derecha 6, se cierra, 4, 80 Izquierda 5, 60 Derecha 5, 140 Izquierda 6 y derecha, larga, 80 Izquierda 6 más, 300 Derecha 6, se cierra, con cresta, 140 Bache para derecha, 6 más, con cresta, 500 Atención, izquierda 5, se cierra, 4, incierta, 6, larga, 400 Derecha 6, se cierra, 400 3, 2, 1 ya derecha 5 menos de izquierda 6 se cierra 4 izquierda 6 derecha 4 más de izquierda 5 para derecha 6 muy larga izquierda 6 y derecha 6 40 izquierda 6 60 derecha 4 más de izquierda 6 muy larga derecha 6 para izquierda 6 derecha 6 muy larga izquierda para derecha 5 40 atención derecha 4 con marcha para izquierda 3 derecha 6 larga 40 izquierda 5 60 derecha 5 más 40 derecha 6 y derecha 4 izquierda 6 ataja izquierda 6 para derecha 6 y cresta 40 derecha 6 160 izquierda 6 muy larga se cierra atención izquierda 3 combate para derecha 5 se abre izquierda 6 y derecha 6 izquierda 6 izquierda 6 se cierra con cresta 160 derecha 6 para izquierda 5 se cierra con cresta 40 derecha 6 con cresta derecha 6 más con cresta 150 izquierda 6 izquierda 6 muy larga izquierda 6 muy larga con salto para derecha 5 con más de 40 izquierda 6 para derecha 6 muy larga izquierda 6 y derecha 5 larga con cresta izquierda 6 atención izquierda 6 se cierra 3 40 atención izquierda 4 con cresta por dentro para derecha 3 izquierda 4 con cresta y derecha 6 se cierra 4 50 izquierda 5 menos 40 derecha 5 derecha 6 se cierra 4 izquierda 6 derecha 5 izquierda 4 más para derecha 4 izquierda 5 larga se cierra 40 izquierda 4 más y derecha 4 más con cresta 40 derecha 5 izquierda 5 se cierra derecha 5 derecha 5 menos y derecha 6 40 izquierda 5 se cierra 3 y derecha 3 más derecha 6 se cierra con cresta izquierda 6 50 atención izquierda 4 más meta 3 2 1 ya izquierda 6 más y derecha 5 40 izquierda 6 con cresta muy larga 40 derecha 5 y salta izquierda 6 larga derecha 6 se cierra 4 izquierda 5 60 izquierda 6 50 derecha 5 con salto izquierda 6 más 70 cresta para derecha 6 se cierra 4 con cresta atención por las partes izquierda 5 se cierra 3 derecha 4 con cresta derecha 4 se abre 40 izquierda 5 50 izquierda 6 se abre por tierra 170 izquierda 5 con cresta 40 izquierda 6 combate 250 izquierda 5 se cierra 50 izquierda 6 con cresta izquierda 4 por puente para derecha 6 se cierra 4 y derecha 6 170 3 con cresta 0 derecha 6, reducen, para izquierda 2, para derecha 6, 100, 6, 3 por puente para derecha 6, menos 100, izquierda 6, menos 100, derecha 5, muy larga con cresta larga, cresta para izquierda 5, se cierra 60, derecha 5, izquierda 5, más 60, 6, 13 por puente y derecha 5 por puente, 40, izquierda 6, 40, izquierda 6, 100, izquierda 5, 40, derecha 5 con cresta 100 por asfalto, 100, atención en cruce derecha 3, combate para izquierda 6, 90, derecha 4, más 50, izquierda 5 larga, se cierra 40, derecha 4, se abre 5, muy larga, atención izquierda 3, menos 40, graba y derecha 6, se cierra 50, izquierda 5, menos 40, derecha 5, 40, derecha 4, más 40, atención izquierda 5, con más de 250, izquierda 5, con salto 100, izquierda 5, con salto 600, 160, 66, con mayor 60, derecha 6, se cierra 100, derecha 5, 50, izquierda 4, muy larga por asfalto, derecha 6, muy larga por graba, salto y derecha 6, de 13 a 4, Izquierda 5, muy larga, se cierra Dereza 6, muy larga, cambia, asfalto y se cierra Por Gravel, Dereza 6, más 120 Dereza 5, se abre, 70 Izquierda 6, muy, muy larga Izquierda 6, larga, se cierra, 4 por puente Izquierda 4, más con cresta y derecha 3, más Izquierda 4, se abre, 6 Dereza 6, más 50 Dereza 6, compacta y dereza 6, muy larga, se cierra Izquierda 3 y dereza 6, 40 Izquierda 5, menos con cresta, 40 Dereza 5, larga, se cierra, 70 Izquierda 6, se cierra, 5 con cresta, 50 Izquierda 3 y derecha 3, e izquierda 4, para derecha 6 Dereza 5, se abre, 40 Izquierda 4, combate, para derecha 4, e izquierda 2 Dereza 4, combate, izquierda 5, se cierra, 4, 50 Izquierda 4, menos con cresta Dereza 5, muy larga, se cierra, 4 Izquierda 5, muy larga, se abre, por puente, 40 Dereza 5, menos, 40 Izquierda 5, 50 Dereza 5, menos, por puente, 60 ¡Meta! Tres, dos, uno, ¡ya! Izquierda 6 con base para derecha, 6 largas con cresta, 100 Base para izquierda 6 con salto, 50 Izquierda 6, 40 Cresta y cresta para pendiente Izquierda 6 y base, y derecha 6 de tierra, 4, 60 Izquierda 5 larga Y derecha 6 se cierra, 4, 40 Izquierda 5 y cresta, 50 Salta para izquierda 6, 50 Derecha 6 se cierra, salta, izquierda 6 se cierra y derecha 6 más, 100 Izquierda 6 más, 100 Izquierda 5 con cresta Y derecha 6 se cierra con cresta, 100 Derecha 5 menos, 50 Izquierda 6, 40 Atención, se destrecha por fuente, salta, 60 Derecha 6 se cierra, 3 por asfalto, izquierda 4 más, 130 Con cresta, 30 con cresta Atención por cruza izquierda, 3 menos, se destrecha por tablas por graba, 40 Derecha 5 se cierra, 4, izquierda 6 muy larga, se cierra con base Derecha 6, 70 Izquierda 6, 70 Izquierda 5, 70 Derecha 6 larga, izquierda 6 y con base Izquierda 6 con base, derecha 6 larga, 40 Izquierda 6 menos, 40 Derecha 5 con cresta para izquierda, 5 con base, 70 Izquierda 6 Derecha 4 más, izquierda 5 menos, 60 Atención, izquierda 3 con base, para derecha 6 A la izquierda, derecha 5 larga, con salto Derecha 4 larga, izquierda 3 con base Izquierda 5 con base, derecha 5 con gran salto, 40 Izquierda 4 con cresta larga, se cierra, larga Salta y derecha 4 más, se abre Atención, izquierda 4 con base, para izquierda 5 Y gran salto, derecha 5 larga Y salta para derecha 5 con base, para izquierda 3 Izquierda 5 larga, con salto y derecha 4 menos, izquierda 6 Atención, base, para izquierda 5 con base, para izquierda 5 Izquierda 5 con base, 100 Derecha 5 con base, 50 Meta Tercea 4 Derecha 5 kuntos Gracias.